Hola, ¿qué tal? Aquí vuelvo a estar, vamos a ver si conseguimos que se una Sonia y así acabamos de ver nuestra receta en directo. Hola, no tengo ni idea de lo que ha pasado, pero se ha quedado todo en blanco. Sí, te has ido, pero bueno, he abierto otra conexión en directo. Vale, mirad, ¿dónde os habíais quedado? ¿En trocear las verduras? Sí. Vale, venga, ahora lo único que he hecho ha sido poner agua, la he pesado para que tengáis una idea, pero es más o menos cubrir las verduras y yo en este caso he puesto pues 339 gramos de agua. Bueno, voy a ponerle 15 minutos y medio o 16, no importa, 90 grados y ahora os explico por qué y que gire a velocidad 1. ¿Por qué pongo 90 grados? Porque hay leche. La leche si la pongo a 100 grados como una crema de verduras normal, lo que va a hacer va a ser empezar a subir y empezar a borbotear por la parte de la tapa, ¿vale? Así que yo lo he dejado en 90 grados, 15 minutitos, 90 grados, velocidad 1. Y así esta crema de verduras se va haciendo, pero con los restos de la bejamel. Luego lo trituraré un par de minutitos o un minutito, depende de cómo esté, a velocidad progresiva 5-10 y listo. Vale, voy a aprovechar y voy a acabar mi musata. A ver si desde aquí me lo veis bien, ahora que ya no necesito ver la máquina. A ver, se ve, ¿verdad? Sí, 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 es que yo estaba aprovechando. Bueno. Muy bien, aquí tengo mis bolitas. Voy a aprovechar el parmiseo que tenía. Lo que estoy haciendo es descargarlo ya para que luego podamos colgar y que no se pierda. A ver. Buenos días, Miguel, que veo que te acabas de añadir. Estamos haciendo una musaca de lentejas, ¿eh? A ver. Listo. Pues venga, ya lo tengo. Y ahora lo voy a poner en el horno. Voy a poner los calabacines y las perenjenas a 200 grados en el horno. Y todavía me queda, fijaros, todo esto. O sea, que es que me queda un montón, un montón de musas. Y el horno. Nos decía Loli que qué bien, que así como habíamos vuelto a abrir, que ahora volvíamos a tener otra hora más. Digo, al final, vamos a hacer el chico de mi hermano, ¿eh? Porque... Es que no es que usáis, ¿eh? De vosotras. Sí, sí, aquí. Estoy aquí con el centro de comunicaciones, descargando, para que así no se pierda nada. Estoy grabándome el primer directo, para poder colgarlo en el canal de YouTube. Porque no sé si nos permite colgar dos directos. Creo que no. Muy bien. Entonces... Hago espacio para luego poder hacer un apoyo. Dejaremos la primera parte en el directo y, si acaso esto, se lo explicamos. Y tanto que está siendo difícil, padrina, que tenemos unas ganas de volver a verte e ir a comer todos a tu casa y que nos hagas esas cosas tan ricas que nos haces. Que te decimos cada día que te queremos, pero tenemos ganas de achucharte y de decírtelo en persona. Padrina es otra súper gran cocinera, ¿eh? Otra de las personas de las que yo he aprendido muchas cosas de las que sé. Ella es la más cuqui, la que le gusta más poner la mesa bonita y ponerlo todo súper con detalle. Y yo creo que de ahí me viene a mí también el poner las cosas bien puestas y que todo esté bien emplatadito. Recuerdo las noches de Nochebuena en su casa, que eran una pasada. Nos juntábamos un montón de gente y ella siempre hacía cosas súper ricas y era más moderna. menos tradicional y también hacía panayés con ella. O sea, que también he aprendido muchas cosas de la terapia. Bueno, de todas las mujeres de mi familia, todas son súper cañeras y de todas tengo algo. ¿Tenías una taza por ahí? Sí, es un matriarcado. Sí, tengo mi taza, sí. Aquí lo tengo. Mirad, esas son las lentejas que habíamos utilizado, ¿eh? Las lentejas naranjas. Fijaros luego cómo han quedado. Parece que son otra cosa. Sí, una boloñera, es que ahí no se ve. Yo la he probado el sal, espero que esté bien. Luego os lo digo. ¿Cuánto rato tienes en el horno? ¿El qué, por favor? ¿Cuánto rato tienes en el horno las verduras? Mira, dice 30 minutos. Vale, yo creo que 30 quizá en mi horno es un poco demasiado. Pero lo voy a dejar 20 y lo voy a mirar. Vale, lo que vamos a hacer va a ser... Sí, cuando lo saque del horno, os hago un directo o un vídeo. ¿Qué prefieres para luego juntarlo? No, yo creo que... No lo sé. Haz un vídeo, haz un vídeo, porque este directo no lo voy a poder descargar. Si no lo cuelgo, no me dejará descargarlo, se perderá. Entonces, mejor que me hagas un vídeo y así a lo mejor pongo musaca parte 1 y es acá parte 2 en el canal de YouTube. Y nos haces algún aspecto también. Vale. Hombre, la Mari Carmen también se acaba de conectar. La Mari Carmen de Vila me dice. Ay, es que tenemos un montón de gente. Tenemos mucha suerte. Hay que tener toda la gente que nos acompaña cada día. La verdad es que estamos muy contentas por todo lo que nos decís cada día. Cada día, de verdad, no hay día que no recibíamos tanto Elizabeth como yo mensajes en nuestros teléfonos privados de cómo lo estáis pasando, de lo que estáis aprendiendo. Hay gente que usaba de verdad muy poquito su Thermomix y que gracias a estas clases virtuales que estamos haciendo, pues le estáis sacando mucho más partido. Hay gente que hacía muchísimos años que lo tenía y no había hecho nunca pues algún tipo de recetas de las que hemos hecho. Vale. Nosotras cada día intentamos traeros algo diferente. Seguimos teniendo muchas ideas. Pero si necesitáis algo en particular, algo que se pueda hacer durante el día que luego nosotras lo podamos consumir. Vale. Tiene que ser algo que podamos hacer en una hora aproximadamente y que luego podáis ver el resultado. Intentad, por favor, no pedirnos cosas que lleven varios días de preparación o de un día para otro porque si no la cosa se nos complica porque aparte de hacer estos directos, pues tenemos otros trabajos que atender y no siempre nos podemos conectar las dos con la misma intensidad cada día. Y hoy, por ejemplo, voy a cocinar yo, mañana también, pero el viernes yo tengo reunión. Seguramente no voy a poder estar tan intensamente como hoy y como mañana. Así que el viernes le toca a Elizabeth cocinar. Y bueno, pues un poco entre las dos sí que queremos que aprendáis, que saquéis partido, que hay cosas que no habéis hecho nunca, que lo veáis, como mínimo que lo veáis. Porque hay mucha gente que viene a las clases que hacemos presenciales, muchísimas. Siempre tenemos las clases llenas. Y de verdad que cuando venís, luego queréis repetir y os vemos en todas las clases. Hay gente que viene de mi parte que conoce a Elizabeth perfectamente, que ya es también casi de la familia. A mí me pasa lo mismo con los que venís de parte de Elizabeth. Para nosotros, pues a veces decimos, mira, pues no sé, ay, mira, oye, Loli me ha enviado esto que habían hecho. Que no veas pedazo de pan candeal que hiciste el otro día, Loli, ¿eh? No veas, qué pedazo de pan. O a Elizabeth también le envía a alguien, ¿no? Ostras, lo que ha hecho y de verdad que nos alegramos como si fueseis, pues no voy a decir familia, pero casi, casi, como si fueseis nuestra familia. O sea, nosotros en nuestro grupo de WhatsApp de la familia, que es un grupo que cree, que se llama Personas Importants, porque yo no lo cree como el family que crea todo el mundo, yo lo cree como Personas Importants. Pues ahí cada día nos decimos qué comemos y qué cenamos. Empieza siempre mi madre, dice, menuda bui. Y nos dice lo que comemos. Lo que come, entonces cada uno va enviando cosas. Ayer pobrecita nos envió y nos dijo, hoy brócoli con judías, muy bien, muy bien, y luego merluza y de postre fresas. Era un menú equilibradísimo, pero claro, luego sacó a mi hermano pequeño unos pies de cerdo con garbanzos. Y yo saqué los comientos rellenos con arroz y magro. Y claro, dijo, jolines, qué cosas más buenas que os estáis haciéndolo. Y claro, pues ella ya tiene ganas de que le podamos acercar algún táper o que podamos comer todos juntos. Pero bueno, que así también nos vais animando el uno. Pues mira, yo he hecho esto, pues yo lo otro. Oye, a ver, Kukidu ayuda, porque si pones en el buscador ingredientes que tienes, pues ya te ayuda y te dice. Pues si tienes garbanzos y judías y pones en el buscador garbanzos judías, si hay algo te lo dice y así también puedes aprovechar. Pero a veces no se nos ocurre, porque acabamos cocinando sota caballo rey y cuando acaba rey volvemos a sota caballo rey. Y en Kukidu tenéis más de 5.000 recetas que podéis aprovechar, que están en abierto, si os registráis, solo por registrarse tenéis 30 días. También sabéis que podéis tener más tiempo gratuito. Si no lo sabéis, preguntarnos, que os explicamos cómo. Y si no, pues oye, la suscripción, que me parece una cosa súper bien, 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 bien de precio. Un pago único de 36 euros por absolutamente todas las recetas que hay y que estos días, aunque estemos en confinamiento, nuestros compañeros de desarrollo de recetas siguen colgando colecciones nuevas, no solo aquí, sino en todos los otros países. Y el volumen de recetas de Kukidu sigue creciendo cada día. Aprovechadlo, de verdad, aprovechadlo, porque merece la pena. Y si no, pues la revista Thermomix Magazine, que tenéis muchos números en abierto, todos los del 2019 y los del 2020 están en abierto. Así que solo hay que entrar, clicar y disfrutar. Y como nos dice Loli, son muchas ideas y además que se pueden adaptar siempre a tu gusto y a tu forma. Pues eso es como lo que estamos viendo nosotros aquí, que vamos haciendo un poquito de más y de menos. Según lo que tienes en la nevera, pues hazte lo que tú crees, porque a veces también dices, ah, pues yo creo que esto lo voy a cambiar por resto, otro. Pues claro que sí, hay que atreverse y hacerlo también. Con sentido común, siempre os decimos eso, con sentido común. ¿Cuánto le queda a tu musaka? A mi musaka le queda, eh. Le queda, le queda. A mi musaka le queda. A mi crema le quedan tres minutos. Pues entonces nos vamos a esperar a ver tu crema, ya que tenemos una prótora de Instagram, que nos estamos haciendo unas escortas. Ayer teníamos una reunión con las pompis y teníamos una duda, porque vemos a Daniel y también me reúnen ayer con eso. Vemos a Daniel que pone en las historias, vamos, explica una receta y otra y otra. Y le escribí por privado y le dije, Daniel, ¿cómo haces eso? Y resulta que hay una opción que ponen en los libros y que desde ahí tú vas grabando y te va haciendo cortes de minuto y que lo puedes subir a listo. Y entonces le dimos las gracias y nos envió un audio diciendo, veo que hay gente que aún está en el paleolítico y que yo que pensaba que me costaba. Nos echamos unas risas ayer todas. Y también es chulo, ¿eh? Porque a veces sí que trabajamos y nos vemos una vez a la semana, si vamos a la reunión, pero si lo miras ahora nos estamos viendo más, porque hacemos reunión dos veces en semana y la verdad es que también es, hombre, se echa a faltar ese contacto, ¿no? De cuando nos vemos, que siempre nos abrazamos. Pero también fue chulo ayer, ¿eh? Yo las obligo a reunirse dos veces por semana porque soy muy egoísta y yo necesito verlas. Mira, yo lo necesito. Yo lo necesito, ¿verdad? Porque es que las he hecho muchísimas de menos. Y es que nosotras, pues por nuestra otra vez, no solemos estar nunca en el mismo sitio, no es como una oficina, como una tienda, como un... Nuestro trabajo es diferente. Y como mucho, como mucho, nos vemos los lunes por la tarde las que pueden. Pero yo de esos ratitos, de verdad que los echo de menos y yo necesito verles la cara. Nos conectamos por Zoom. Ahora, las dos últimas veces, ahora ya creo que todo el mundo, menos una persona, se puede conectar bien. Pero yo necesito verles la cara. Si puede ser a todas a la vez, porque así yo sé que están bien, que están a gusto, ¿vale? Y que lo están pasando. Y además, intento hacer las reuniones cortitas, media hora, pero luego estamos una hora y media dándole al pico. Sí, porque ayer al final, entre que entró el señor, no son a la reunión. Abrimos un paquete de... Había llegado un paquete por Amazon y lo abrimos todas juntas. Y nos hizo mucha ilusión que compartiera con nosotros las cositas que se había comprado, cositas que hacía tiempo que... Esto no me lo compro y mira. Pues ahora te dices, mira, me lo voy a comprar porque yo lo valgo y la verdad es que pasamos un ratito muy divertido entre todas. Y bueno, es una manera de reinventarse y de... Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Los compañeros de trabajo, si hay buen rollo, pues acaban siendo también como de tu familia y los quieres cada uno con sus virtudes y sus cosas, pero los acabas queriendo como de tu propia familia. Yo de verdad siempre lo digo, tengo un equipo de gente maravillosa. Aquí tenéis a una, pero conectadas por lo menos tenemos a dos que nos van siguiendo también cada día. Que desde aquí les doy las gracias. También aprovechamos para enseñarles cosas porque son personas que llevan menos tiempo en nuestro trabajo y hay cosas que por la vorágine diaria pues no nos ha dado tiempo a enseñarles. Y también es una manera de enseñarles. Yo desde aquí os mando un súper beso. Tengo unas ganas de hacer una de esas locuras que hacemos nosotras en las reuniones que alucináis. No sabéis bien. Algo me voy a inventar para cuando los veamos. Mira, os enseño porque ya ha acabado. ¿Vale? Ya lo tengo acabado. Está cocinado. Y ahora lo voy a triturar. ¿Vale? Voy a ponerle un minutito y medio y velocidad. A ver, ¿quién me pide un cubre cuchillas? El problema con los cubre cuchillos están agotados. Pero mira, me estabas preguntando si lo compras por la web. Si lo encuentras en web Pues, pues sí, bien, sí. Porque lo que se dice en web es que lo estoy en el que me pide un cubre cuchillo. Y siempre yo aporto un escritorio porque lo voy a decir que no es el que hay. Bueno, que podamos hacer una cuestión de la cuestión que se tiene en el que me pide un cubre. Y aquí lo voy a hacer en el que me pide un cubre cuchillo. ¿Por qué he levantado la vista? 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 Mirad qué cielo tenemos hoy. ¿Lo veis? ¿Estáis viendo? Hay que aprovecharse y ver mirad. Espectacular. Bueno, voy a poner la tía. No está muy bien con mi cielo, pero bueno. Es lo que me decía. Es una cubre cuchilla. Sí, se oye mal porque está triturando la crema. Ahora enseguida va a acabar. Ya está, ya se oye bien ahora. ¿Verdad que ahora ya está? Pues lo que me comentabais de los cubre cuchillas. Están agotados. Pero si en algún momento... Sí, por eso os las quería enseñar. Es que está el cielo espectacularmente bonito. La verdad es que este año es un año de cielos bonitos. Si alguien tiene la oportunidad de que entre en la tienda online y ve que hay cubre cuchillas, que aproveche, que la compre y que nos avise para que podamos avisar a la demás gente. Porque en principio están agotados. ¿Cómo vas? Voy a sacar la crema. Os lo enseño aquí. Venga. ¡Wow! ¡Qué rica! Es que una cremita siempre va bien, ¿eh? Para cenar, un bol con cremita y cualquier cosita y ya tenemos la cena lista, ¿eh? Venga, pues yo os lo enseño todo, ya veréis. Mirad, lo he sacado, le falta un poquito, pero voy a bajar el horno porque si no se me va a chorroscar, ¿vale? Le falta un poquito todavía la berenjena. La crema de verduras y lo que me ha quedado de boloñesa. ¡Wow! Fijaros qué visión tengo yo desde aquí. Está genial. Está genial. Espectacular. Venga, corazones, que corran los corazones ahí para arriba para la pantalla. Bueno, ya veis que de una receta podemos llegar a hacer tres. Me hemos hecho la... ¡Uy, cuánto corazón! ¡Qué bien! Es una receta que quizá a priori no haríamos porque, no sé, un saca de lentejas, ¿no? Suena como raro, pero de verdad está muy buena, muy buena. Es una manera también de sustituir la carne y de comer legumbres de una manera diferente que normalmente a los que les cuesta comer legumbres, pues así, entra mucho mejor. ¿Vale? Y podemos, si no me gusta la berenjena, pues me hago unos calabacines rellenos como hemos hecho. Si no me gustan los calabacines rellenos, me hago unas patatas rellenas de lentejas. ¡Perfecto! Con la boloñeta que nos ha quedado de lentejas, hacemos una pasta. Ahora, no sé si me veía torcida. Y para limpiar el vaso de la beijamén hemos hecho una crema de aprovechamiento. O sea que, ya veis, de una receta que era la musaca de lentejas hemos acabado haciendo tres. ¿Vale? Solo hay que pensar un poquito en las funciones y en cómo aprovechar el Thermomix. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a cerrar la conexión. Os recordamos lo que hacemos mañana. Ya, es que, te lo juro, mañana hacemos unos pimientos rellenos del piquillo con una vinagreta de pimientos. Son unos pimientos rellenos que van en frío. Es una receta muy sencilla os haremos diferentes ideas de emplatado también. ¿Qué más hacemos? El viernes vamos a hacer un potaje de cuaresma con langostinos. Sí, con gambas, no tengo langostinos. Van a ser gambas. Gambita roja, ¿vale? O bueno, a lo mejor gamba de la otra congeladita. Ya veremos, a ver, lo que tengo. El sábado hacemos unas cintas de espárragos blancos y verdes con huevo pocheíta apenas de olivas. ¿Rellenos de bacalao el qué? No, los pimientos del piquillo son rellenos de un paté frío, es frío, no son de bacalao. No vamos a poner recetas con carne, pero no son de bacalao. Si quieres les decimos un poco así los ingredientes. Necesitan huevo duro, palitos de cangrejo, atún en aceite, mayonesa, pimientos del piquillo y para la vinagreta, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, vinagre de vino, sal y aceite de oliva. O sea, súper, súper fácil. Un huevo duro, que eso ya lo tenéis que tener anticipado, palitos de cangrejo, surimi, una latilla de atún, mayonesa y una lata de pimientos del piquillo o un bote y para la vinagreta, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, vinagre de vino, sal y aceite. Pues mira, yo creo que lo voy a hacer yo mañana también contigo, lo vamos a hacer a la vez. Vale, pues lo hacemos a la vez. Mañana ya estoy solita y esto me apetece a mí para comer mañana. Sí, es que está muy bueno, de verdad, es una cosa buenísima. Fijaros, yo es que nos dijo de enseñar de los cangrejos aquellos de salmón, que también son ricos, me acabo de acordar ahora de esos cangrejos. Muy buenos también. Buenos días, Bea, que también me pide un cubre cuchillas, que lo tenemos agotado de momento, pero si entráis en la tienda online y hay, pues pedirlo y nos avisáis, pero de momento nosotros no tenemos en nuestra plataforma no tenemos cubre cuchillas, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿no? Lo dejamos por hoy, ¿no? Muy bien. Tú tienes la comida y media cena hecha. Sí, hace matina mes, que Bea también está ahí, está ahí trabajando porque tenemos también reuniones del cole cada día, también tiene dos peques en casa y los que tenemos los niños grandes está siendo más fácil, pero las mamis que tienen niños pequeños es más complicado, ¿eh? Porque los peques no lo acaban de entender bien, sí, los pimientos pueden ser de bote, María Ángeles, claro que sí, pimiento del piquillo, los pimientos del piquillo. Yo voy a usar estos mismos, estos que tengo aquí de mi despensa, Robert, esto estaba en mi despensa, no lo he ido a comprar. Mira, Bea dice que esta mañana se le ha levantado prontito y que ya ha hecho tres platos, ¿qué platos has hecho? Bea, cuéntanos. Bea también está yo también he hecho tres, ¿eh? Claro, está imprimiendo mucho, Bea, con su Thermomix y cocina muchísimo con sus niños, con Carlos y con Mario, que le encanta y siempre me llama y me enseñan cositas que hace con sus niños. Está súper contento su niño mayor con el Thermomix, también la utilizan muchísimo. Qué bien. Bueno, pues lo dejamos ya, si nadie tiene ninguna pregunta más ni nada, lo dejamos por hoy que yo tengo que hacer aún la comida, ¿eh? Yo no. Y mira, ha hecho judías estofadas, a ver, es que es muy cuqui, Bea también, ¿eh? Judías estofadas, salsa de tomate natural, que va, no eres nada pesada. Me pregunta, pues las dudas, cuando tiene dudas, me pregunta y eso está bien, yo siempre os digo que salsa de tomate natural con salchichas y crema de calabaza con manzana, qué rica, me encanta esa receta también, la de crema de calabaza con manzana. Yo siempre os lo digo, estamos para que nos uséis, siempre que tengáis una duda, una llamadita, un WhatsApp y hay veces que contestamos más tarde porque por lo que sea no podemos, pero en cuanto podemos, pues os contestamos, que para eso estamos, para ayudarnos y para que utilicéis y que saque humo ese termómetro, que es lo que nosotros queremos, que la utilicéis mucho, mucho, mucho. Pues nada, nos vemos mañana con los pimientos, continuar siendo buenos, salir poquito, lo justo, cuidaros y a ver si esto pasa pronto y cuando esto pase, no sé, montamos algo grande. Ya tenemos cosas en mente. Ya tenemos ideas por ahí. A ver qué haremos. Un beso a todos. Venga, un besito. Hasta mañana, nos vemos. Venga, hasta luego. Vamos. Gracias.